bueno niños ya hemos llegado a casa y os voy a enseñar lo que es el respeto por vuestra hermana eso no se hace pero ni se hace ni se hace pero si yo no he hecho nada ni yo eso si esto es mentira no es mentira lo habéis hecho cómo podéis hacerle eso a vuestra hermana pues no sé haciéndoselo si haciéndoselo hola jesse joder no asustes perdón he traído a una amiga hola hola es que me pidió si la podía llevar al paque ay dios claro a nuestros otros tres están castigados vale no hay problema venís conmigo al paque sí y porque ella se va porque ustedes están castigados arriba todos a dormir yo me voy a dormir qué raro que nos juntemos nosotros cierto sí lo vamos a pasar genial la verdad es que sí sí oye no hay problema vamos a bajar por aquí y a la vuelta te vienes a dormir vale después del parque bueno ya hemos llegado genial sí bueno suba sí bueno vayan a dormir en funditas vale sí 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 no me recusaba que nunca va tanto mi mamá sí buenas amigas para siempre no aguanta mi hermana ni yo ni yo pero lo que hemos hecho no estaba bien cierto algún día se nos recomeçaremos vale amigas para siempre turututu no 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 sí bueno bueno Gracias.